A mí me parece que lo que usted ha mencionado, sin duda va a dar respuesta a los costavicenses sobre estos temas. ¿Cómo se siente usted al caminar por la calle, que la gente lo vuelva a ver y lo abordan, de pronto convertirse en el centro de casi todos los lugares donde usted asiste? Va de frente, el jueves 6 de abril a las 9 de la noche, con repetición el lunes a las 10 de la noche, en Canal 13.